Hola, ¿cómo estás? Esta serie que vamos a ver a continuación es un fragmento de una de mis clases de yoga online. Hacemos distintas formas de yoga durante las clases y en este caso hicimos vinyasa, una serie de posturas encadenadas en movimiento, donde cada vez llegamos a la postura, la armamos, la sentimos, pero vamos progresando y estirando poco a poco durante la práctica. Es un fragmento de una de mis clases de yoga online. Antes de hacer esta serie vinyasa, estuvimos haciendo pranayama, estuvimos haciendo respiración, leyendo algún textito inspirador y luego de la serie vinyasa, esta serie termina con la relajación, donde puedes quedarte después el tiempo que necesites. Y nosotros en la clase lo que hacemos es posturas, asanas, una serie de un rato con posturas estáticas y profundizando en la práctica de cada una, con la respiración y una buena relajación con meditación al final de la clase. Así que este tramo de la clase de yoga es entonces un tramo de vinyasa que espero te guste y lo puedas hacer completamente. Cualquier consulta estoy a disposición a través de las redes sociales o de los comentarios de este video, al que le puedes dar me gusta o suscribirte si quieres seguir estando al tanto del contenido que voy subiendo al canal. Muchas gracias, espero que te guste. El frente de la rochoneta, yo tomo con preferencia un poquito de esta línea, vamos a tener un punto de partida. Y lo que vamos a hacer primero es, primero una buena postura del pie y vamos a ir soltando las cervicales, flexionando las cervicales como el mentón hacia el pecho y sacando los hombros. Relajando, empezó los brazos a los costados, porque caen hacia el piso de manera natural y se estiran los hombros y también empezó la cabeza comenzando a sentir el sentimiento de las cervicales. Hacemos una buena respiración así. Y despacito estamos acá las manos hacia el piso. Vamos a ir activando despacio la columna, lo hacemos varias veces para asegurarnos de que nuestra espalda va a estar bien. Las otras posibilidades de la pierna las vamos a ir soltando a la manera que podamos. En el mejor de comienzo, que es la posición más correcta para soltar las otras cadenas de la pierna. Flexionamos la cabeza, se va a tener una posicionada para subir. Cortamos las manos hacia el pecho, se estiramos hacia arriba. Comenzamos a llevar la mano hacia arriba, entre los hombros. Bajamos las manos a la esposa, acá, por el pecho. Flexionamos las cervicales, soltamos los brazos a los costados. Dejamos acá en la mano hacia el piso. Estás soltando, la cabeza coltando hasta la final. Respiro con la nariz. Flexionamos las rodillas, bajamos la postura del pensado, para que podamos, buscamos un punto de equilibrio, buscamos un punto cico, calcidamos con calma y soltamos, recolamos la flexión en las rodillas, bajando las cadenas hasta donde lleguemos. Apoyo con la mano hacia el costado, bajando los pies y las piernas, suelto hacia atrás las rodillas, estando arriba en la cabeza. Movemos el peso de las rodillas, subimos el pelo por el pelo, alineamos el cuerpo abajo hacia arriba. Contamos las rodillas, hacia el pecho, estiramos hacia arriba, vamos a soltar y estirar los ojos un poco más, y suba las costillas, que te vas a estirar un poco más el cuerpo. Vamos a rotar hacia la derecha, pecho y mirada. Mientras mantenemos el estiramiento, rotamos. Nos tenemos. Ponemos al centro, rotamos hacia el otro lado. Volvemos al centro, alineamos, estiramos bien hacia arriba, hacemos un pequeño sol, llevando las manos para atrás, las cadenas un poco para adelante. Donde empezamos a sentir tensión, paramos. Luego alineamos, estiramos hacia arriba, bajamos para adelante. Haciendo un amplio círculo, con los dedos de las manos, estiramos, estiramos, y así bajamos, llevando las manos a repiso. Y volvemos a soplar todo el cuerpo. Una respiración, dos. Y vamos a volver a bajar a la postura del pensador. Y de aquí vamos a llevar la primera vez el pie derecho hacia atrás. Entonces, las manos apoyadas a los costados de los pies, estiro el pie derecho hacia atrás, y empiezo a soltar la piel, estiramos bien. Buscamos despacito soltar la zona interior y también estirar la rodilla hasta donde podamos. Evidentemente, al principio, siempre esto va a costar un poco más, y lo vamos a ir soltando. Volvemos al pensador, con control, transfiero el pie hacia adelante, vuelve a mano a los costados. Volvemos a las manos a los costados, hacemos el estiramiento de la piel izquierda hacia atrás, y mantenemos el pecho mirada hacia adelante, no me caigo para abajo, sino que intento desperdicio. Por eso yo utilizo la boca con las yemas, los dedos, para elevar más los hombros y tener mayor posibilidad de flexión y la mirada hacia adelante, también se puede hacer con las manos apoyadas, pero siempre mirando hacia adelante. Volvemos a ver un pensador. Manos al piso, bajo los talones, estiro las piernas, saltando la rodilla hacia atrás y dejando la cabeza y los brazos pesados, respiro por la nariz. Atención a la rodilla y subo a la rodilla de pie poco a poco hasta el lineal y cuerpo. Pará, hacemos una buena respiración profunda acá, juntando las manos en el centro del pecho, estirando los brazos hacia arriba, bien activo, bien activo, tu mano va a centrar hacia adelante, sol, voy soltando un poco más la cadera pero también llevando los brazos hacia atrás, flexionando la rodilla. Vamos a bajar por adelante, nos vamos a estirar bien hacia adelante y vamos a detenernos en la postura de la escuadra. El torso paralelo al suelo y luego nos estiramos. flexionando las rodillas y subo las manos postura del poder. Bajo las manos y me agarro de la parte baja estirando las rodillas llevo la cara a las rodillas y voy estirando las piernas al suelo un poquito y me quedo bajo mi cuero. Vamos a meter las manos por debajo de los dedos de los pies por adelante nos pisamos los dedos de los pies que arrojamos los rodillos mirada hacia adelante trato de estirar las rodillas y de llevar la mirada hacia adelante. apoyamos las manos a los costados y estiramos el pie derecho hacia atrás con un paso largo trato de estirar un poco más la rodilla y soltamos en el interior de las piernas pierna izquierda atrás arrojamos la postura del cordillo que no se caiga la cadera mantenemos esa tensión para que la cadera que es lo que atrae la fuerza de la gravedad se quede ahí en ese lugar me atiro armamos la postura de la caracola bajando las rodillas el pecho y la frente y subimos a la postura del acodo poco a poco hasta llegar arriba hasta donde podamos nos fijamos si al principio nos duele la cintura cuando tenemos el movimiento corto mantenemos los dos un poquito flexionados hacemos una carpa apoyando los dedos de los pies y estirando cuerpos detrás echamos el pie derecho adelante luego a la izquierda me agarro bien atrás hacia abajo llevo la cara en la rodilla presiono los codos hacia atrás cierro la postura flexiono la rodilla subo ve la cabeza el último que sube postura de pie juntamos las manos en el centro del pecho estiramos los lados hacia arriba bien estirados inhalamos postura del sol estiramos hacia adelante en el tema de la postura de la escuadra flexiona la rodilla subo las manos postura de poder brazos estirados hacia arriba rodillas flexionadas estiramos por la malísima técnica estiramos todo lo que mueva manteniendo el cuerpo recto desde la cintura hacia las manos agarramos la parte baja de las piernas atrás estiro las piernas todo lo que puede y llevo la cara a las rodillas poco a poco lo que voy a hacer más profundo meto los dedos de las manos bajo los pies postura del mono mirándose de adelante apoyo las manos apoyo las manos en el piso pero adelante de los pies voltando el peso del cuerpo hacia las manos en la postura en la postura del perro llevo un poquito hacia atrás a los contados pie izquierdo atrás pie derecho caracola cobro voy profundizando poquito a poco la cobra estirando un poquito más los brazos dejando las caderas estirando la parte alta las espaldas arriba apoyo los dedos de los pies y estiro hacia atrás en la carta voy estirando un poquito más si le queda larga la carta muevo los dedos con los pies pero nunca las manos izquierdo adelante derecho adelante me agarro la otra hacia abajo contra la garota y se lo voy a ir un poquito más subo presionando vamos a parar en la postura de pie vamos a hacer una respiración profunda inhalando hacia la panza recupero el control de la respiración profunda y la vamos hacia arriba inhalando y exhalo de arriba hacia abajo bien volvemos a sacar las manos al centro del pecho estiramos hacia arriba inhalamos vamos atrás caer hacia adelante suelto un poco más el sol metido hacia adelante escuadra flexiona rodillas manos arriba poder manos a los talones estiramos las rodillas miramos las rodillas pisamos los dedos de las manos cuatro pies mirando hacia adelante el mono apoyo las manos en el piso perro peso al mano suelto la rodilla que viene donde se tiene todo lo que pueda la mirada hacia el piso manos de los costados de los pies pie delito atrás paso largo pie izquierdo atrás cocodrilla cálcula cobro puedo llevar a mirarse el techo cárca una buena parte delito más mirado llevando el techo hacia atrás que la columna se mueva ante los homócratos que la tierra se tire en su zona posterior para los más derecho adelante izquierda izquierda cara de las rodillas hacia atrás subimos a la postura de pie nos montamos las manos en el centro del pecho nos estiramos hacia arriba y nos damos abrimos el pecho del sol bajamos a la escuadra estiramos rodillas flexionadas manos hacia arriba poder estiro 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 cada vez más los hombros todo lo que pueda manos a la zona baja estiro piernas cadenas rodillas manos de los pies manos apoyadas adelante perro manos al otro lado pie izquierda abrazo un buen paso bien estirado mantén mirada hacia adelante copo de hijo cara y ahora inhalando ojo cara vamos estirando cada vez más con intensidad acolada y limpio izquierda adelante derecho adelante me agarro atrás las rodillas sube el alto al sol bajo las manos del pecho soltamos los lados de los costados hacemos una buena respiración profunda por la nariz bien ponemos a juntar las manos en el centro del techo vamos a seguir inhalando hacia arriba y expulsando vamos a estirar para adelante vamos a ir al piso vamos a bajar hasta el piso con las manos sacando el alma vamos a apoyar las manos a los lados de los pies y vamos a estirar el pie derecho hacia atrás bien estirado vamos a pasar la mano izquierda de afuera hacia adentro apoyar el lado de la mano al lado del pie en izquierda y voy a estirar el brazo derecho hacia arriba si no puedo mantener el pie atrás como está lo pongo de costado para poder hacer el movimiento con más firme externo obviamente es una variante sobre la postura que estamos haciendo con los dedos del piso ya van a más bien bajamos de esa mano volvemos a armar las manos afuera estirar el tenis y cierras detrás cocodrilo soltamos el aire bajando a la caracola y subimos a la cobra bien profundo exhalando hacemos la carga nos estiramos bien elevamos el pie derecho hacia arriba dejamos el peso del cuerpo hacia la pierna izquierda estiro para atrás el cuerpo profundizando el estiramiento de la zona posterior a la pierna izquierda y con el pie derecho hacia adelante damos un paso en una postura anterior bien pasamos la mano derecha hacia afuera hacia adentro apoyando la mano al lado del pie estiramos el pie izquierda hacia arriba miramos la mano izquierda bajamos la mano al suelo traemos el pie izquierdo de atrás para adelante nos agarramos bien abajo hacia atrás y nos agarramos las pernas rodillas flexiona rodillas y subo a la postura del pie junto a las manos en el centro del pecho sol abro el pecho delante exhalando abajo ventura hacia delante pie pie izquierdo atrás vamos a armar la postura del guerrero elevando el cuerpo brazo derecho adelante y para atrás mira la mano derecha y voy a llevar los dos brazos para adelante y lo voy a estirar a 45 grados manos manos al piso adelante pies hacia atrás exhalo de la cara cobra y nada de la cobra exhalo de la cara y luego aquí izquierdo hacia arriba izquierdo arriba y el peso del cuerpo sobre el lado derecho y me estiro hacia atrás ahora izquierdo adelante al lado de la mano izquierda y armamos el guerrero con cuidado y con calma con el brazo izquierdo hacia adelante soltando la tensión hacia el interior como si se tiene la pierna derecha hacia atrás miro con la mano izquierda y ahora estiro los dos brazos hacia adelante poniéndolos a 45 grados manteniendo la piedra hacia adelante y la pierna con calma manos al piso pie derecho adelante me agarro hacia atrás estiro todo lo que pueda mis piernas mis rodillas hacia atrás y la cara de las rodillas suelto flexiono subo inhalo en el sol y exalando llevo las manos al techo y relajo el rostro de los contados y la vida un paro de respiraciones cuando lo hizo despacito flexionamos las radicales y bajamos el manos al piso respiro con la nariz flexiona rodillas tensado bien flexionada las rodillas mantenemos el pensado para respiraciones bien desde aquí bajamos a sabasana así que despacito vamos apoyando el cuerpo en el piso y dejamos que la espalda caiga y relajamos el sabasana un saludo así que Gracias por ver el video.